El barrio arde, la ganja ronda por las calles y su aroma llama a conseguir De boca en boca, de mano en mano esa es la posta y el que comparte se comporta Está en la boca, en mi barracas y en San Telmo, está en el gueto y en Palermo En Mar del Plata, está en Quilmes y en La Plata, está en el reggae y hoy te toca El barrio explota, los pibes plantan y quieren prima Riga ganja, la buena y rica ganja, el barrio revienta, la policía anda armada Secuestrando la marihuana, el barrio explota, los pibes plantan y quieren fumar De la buena y rica ganja, el barrio revienta, la policía anda armada Secuestrando la marihuana Es bueno que tengas el tiempo para pensar, es bueno que también lo uses para meditar Y si te pega, para que salgas a robar, te recomiendo que te fijes que es lo que fumas Porque está el Paco, ese maldito el Paco y los marginados como zombies van Por las calles, sin nada que perder, ni nada que ganar Sin nada que perder, ni nada que ganar Riga ganja El barrio explota, los pibes plantan y quieren prima Riga ganja, ya la buena y rica ganja, el barrio revienta, la policía anda armada Secuestrando la marihuana, el barrio explota, los pibes plantan y quieren fumar Riga ganja Ya la buena y rica ganja, el barrio revienta, la policía anda armada Secuestrando la marihuana 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 I love you my brother Solo quiero cien semillas Ya no me vendas porquerías, no Yo solo quiero sin semillas Ya no me vendas porquerías, no Solo quiero sin semillas Biga don't jump Oh 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 Oh